Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de José Buenaparte. Él sería el hermano mayor del emperador Napoleón, llegando a ser por algunos años un importante diplomático francés y miembro del Consejo Real. A causa de las invasiones napoleónicas, José se convirtió en rey de Nápoles y posteriormente de España, aunque sería un rey bastante impopular, siendo apodado por el pueblo como el rey intruso o Pepe Botella. Esta biografía es izada por petición de Gabriela Acosta, Nicolás Camacho, Paloma Engra, Paola Ahumada y Facundo Manuel Mesere. José Napoleón Buenaparte y Ramolino nació el 7 de enero de 1768 en la localidad de Corti, en la isla de Córcega, la cual pertenece en ese momento a la República de Génova, aunque unos meses después pasaría a formar parte de Francia. Fue hijo del diplomático y abogado, Carlo María Bonaparte y de la esposa de este, María Leticia Ramolino. El matrimonio tuvo 13 hijos, siendo José el tercero de sus vástagos. Tras el fallecimiento de sus dos hermanas mayores, el niño se convirtió en el hermano mayor y en el protector de sus hermanos menores. Él viviría bajo la ausencia de su padre, el cual estaba ocupado con sus misiones diplomáticas, es por ello que permanecieron los hermanos bajo el cuido de su madre, la cual era una mujer muy estricta con sus hijos. El niño enseguida empezó a mostrar un gran interés por la literatura y por los estudios, es por ello que su padre estaba muy orgulloso de él. José llegó a tener una relación muy cercana con su hermano menor Napoleón, volviéndose inseparables durante la infancia. Carlo María Bonaparte quería entregar a sus hijos una buena educación para que llegasen a tener buenos cargos en la sociedad. Normalmente el hijo primogénito seguía los pasos del padre o desempeñaba una carrera militar, pero en este caso su padre decía que José tendría que desempeñar una carrera clasística. Su padre pasaba largas temporadas en la corte de rey Luis XVI de Francia tras convertirse en embajador, es por ello que José y Napoleón fueron enviados a tierras francesas para ser internados en el colegio de Után. Allí se codearían con los hijos de la nobleza francesa. Ambos hermanos tuvieron un mal recibimiento en aquel colegio por su acento corso y porque eran conserados extranjeros. Su hermano Napoleón abandonó dicho colegio unos meses después para unirse a una academia militar. En cambio José permaneció allí y dimosó ser un buen estudiante, destacando sobre todo en literatura. Incluso llegaría a participar en obras teatrales y ganó premios por su esfuerzo, además de que fue admirado por sus maestros que le consideraban un muchacho brillante. Cuando tenía 15 años de edad él finalizó sus estudios en el colegio de Után, es por ello que regresó a la casa familia de los Bonaparte en el municipio de Ajaxeo, en la isla de Córcega. Allí el joven se enfrentaría a su familia porque se negaba a desempeño de una carrera eclesiástica. Esto hizo enfadar muchísimo a su padre y a su hermano Napoleón porque ya se había decidido su futuro desde su más tierna infancia. Carlos María Bonaparte intentó convencer a su hijo mayor de que al menos se convirtiese en abogado como él, pero José se negó en rotundo. Él quería ingresar a una academia militar como su hermano Napoleón, es por ello que fue enviado a la academia de Brienne, donde inició su formación militar. Pero su estancia allí duraría muy poco, porque unos meses después falleció su padre a causa del cáncer de estómago que padecía. Así que al ser el hijo primogénito, él tuvo que abandonar su formación militar para regresar junto a su familia en Córcega. José se convirtió en el cabeza de familia, aunque quien realmente se hizo cargo de ellos fue su tío abuelo y religioso Lucian Bonaparte. La economía familiar se redució drásticamente. Ellos no se podían permitir pagar las academias y los colegios de los hermanos pequeños, ni llevar el estilo de vida que llevaron mientras su padre estaba vivo. Así que José decidió seguir los pasos de su progenitor y convertirse en abogado. Es por ello que se matriculó en la Universidad de Pisa para estudiar Derecho. Allí hizo enseguida algunas amistades y empezó a desarrollar unas ideas un tanto patriotas. José se acabaría convirtiendo en un joven ahorrador, sabio, prudente, de mente rápida y un buen administrador. Mientras estudiaba Derecho, también intentó que los Bonaparte fuesen reconocidos como una familia de origen noble, pero no lo conseguiría. En la primavera de 1789 regresó junto a su familia al municipio de Ajaxio, en Córcega, aunque unos meses después estalló la Revolución Francesa. En ese momento él empezó a trabajar como secretario para el Comité General de las Tres Órdenes. Su trabajo consistía en traducir todos los informes que iban llegando desde Francia. En aquella época logró entablar buenas amistades con distintos miembros del gobierno. Es por ello que llegó a obtener un puesto dentro de la gobernación de Ajaxio, además de que fue reconocido como juez. Incluso intentó obtener un puesto como diputado en la Asamblea Legislativa de 1791, pero no lo conseguiría. Durante aquella época el compro numerosas tierras y propiedades a nombre de la familia Bonaparte, aprovechando así su buena posición y que había mejorado la economía familiar. También entró una buena amistad con el político Pascal Paoli, pero esta amistad se acabaría rompiendo a causa de una serie de diferencias políticas. Esto ocasionaría una gran enemistad entre las familias Paoli y Bonaparte, ocasionando que José dejase formar parte de la gobernación de Ajaxio y que solo le quedase su puesto como juez. Así que no pudo hacer frente a todos los gastos de las nuevas propiedades que había comprado. Así que ante todos estos problemas, la familia decidió abandonar a Ajaxio para instalarse en Provenza, en Francia. José se convirtió en protegido del político corso Christophe Saliceti, y gracias a este pudo instalarse en París y obtener un puesto como comisario de guerra, donde se dedicaría a la administración y a la contabilidad del ejército, además de controlar que a las tropas francesas les llegasen los víveres necesarios. Gracias a aquel puesto, empezó a ganar un buen sueldo y pudo mejorar la economía de la familia Bonaparte, la cual abandonó Provenza para instalarse en Marsella. José siempre sintió un especial interés por la milicia, pero se sintió más atraído por la política. Es por ello que asistía a distintas reuniones secretas donde se hablaban de algunos temas que estaban prohibidos en aquellos momentos tan complicados, al igual que formó parte de algunos clubes privados. En el año 1794 conoció a una joven llamada de Siré, que se encontraba dormida en un banco, mientras que la cuñada de esta se encontraba negociando la liberación de la cárcel de su propio esposo. José no dudó en acercarse a aquella jovencita que estaba completamente sola, así que se mostró muy preocupado por ella y deseó acompañarla hasta su casa para que no le pasase nada. Durante el trayecto hacia la casa de la muchacha, ambos charlarían animadamente e incluso llegarían a coquetear. Es por ello que José le pediría a la joven de Siré Clagui un segundo encuentro. La pareja llegará a encontrarse en varias ocasiones y se dice que José quedó locamente enamorado de aquella jovencita, así que decidió que quería casarse con ella. Un día la pareja volvió a encontrarse tras planear una cita, donde José tenía pensado declararse y pedir oficialmente su mano. Aquel día les acompañó el hermano menor de José, el militar Napoleón Bonaparte. Según se dice, éste quedó también fascinado con la belleza de la joven de Siré. Es por ello que le pidió a su hermano mayor que dejase a un lado sus intenciones de casarse con la joven y que le dejase el camino libre para poder conquistarla y que en cambio él se casase con la hermana mayor de esta, Julia Clagui, la cual era menos agraciada. José aceptó la petición de su hermano pese a estar muy enamorado de Siré. Él no era un hombre conflictivo y adoraba a su hermano menor, así que no quería iniciar ninguna discusión con éste por una mujer, aceptando el pretender a Julia. El día que José conoció a Julia, éste quedaría muy decepcionado. Ella no era tan bella como su hermana de Siré, pero aún así pidió su mano en matrimonio, quedando ambos hermanos comprometidos con las ricas hijas de la familia Clagui. El 1 de agosto de 1794 se cerró la boda entre José y Julia en el ayuntamiento de Cus-le-Pas. Él tenía 26 años en momento de la unión y ella 22. Aquella boda apenas contó con invitados por parte de ambos cónyuges. La familia de su esposa se encontraba de luto por la muerte del padre de Julia y la familia Bonaparte no simpatizaba del todo con aquel casamiento, pese a que la novia pertenece a una rica familia. Nada más casarse a la pareja empezó a vivir sola en su propia casa y se dice que en un principio se mostraron enamorados y felices. Pero unos meses después, José y otros comisarios de guerra fueron despedidos, así que la economía de los recién casados se vería bastante afectada. Ante sus problemas económicos, José empezó a llevar el mismo a algunos de los negocios de la familia Clagui, los cuales eran ricos comerciantes, consiguiendo así enriquecerse un poco, además de que pasó mucho tiempo fuera del hogar que compartía con su esposa, afectando esto a su relación matrimonial. Su presencia en los negocios de la familia de su mujer obligó a la pareja a vivir en la mansión de la familia Clagui, conviviendo así con sus cuñados, con su suegra y con su antiguo amor, su cuñada de Cirée, la cual sería posteriormente abandonada por Napoleón cuando éste se enamoró de su amada Josefina. La meteórica carrera militar de Napoleón benefició a todos los hermanos, los cuales vivirían siempre tras la gran figura de éste, consiguiendo así buenos cargos y marrimonios. Para entonces José, si era un hombre bastante conocido en París, llegando a ser tratado él y su esposa como verdaderos príncipes en lugares públicos, gracias a la gran fama de su hermano y por su gran fortuna, convirtiéndose en un hombre importante, rico y admirado. José, visitó en distintas ocasiones el municipio de Ajaxio. Allí volvió a comprar tierras y propiedades en nombre de la familia Bonaparte, convirtiéndose en una de las familias más poderosas de Córcega. También trabajó como diplomático para su hermano en tierras italianas, además de tener trato directo con el papado como representante Napoleón. Durante su estancia en la península itálica, volvió a comprar numerosas tierras, propiedades y castillos en nombre de su familia. José apoyó a Napoleón en muchas de las decisiones que éste tomaba, como por ejemplo en sus expediciones a Egipto. Cuando su hermano fue elegido como cónsul de Francia, José empezó a encabezar algunas misiones diplomáticas, llegando a tener un gran peso en distintas cuestiones internacionales, como por ejemplo a la hora de mantener la paz con los Estados Unidos, con la firma del tratado de Morteforten, o el bloqueo comercial que ejerció a Francia contra el Reino Unido, firmando posteriormente con Inglaterra el Tratado de Paz conocido como la Paz de Amiens, o la firma del Concordato de 1801 entre Francia y la Santa Sede. José se convirtió en el principal representante de Francia tras la figura de su hermano, es por ello que fue elegido para encabezar distintas misiones diplomáticas y para firmar algunos tratados en nombre de Napoleón. La relación entre los hermanos siempre fue buena y José parecía ser un gran seguido de Napoleón, pero se sabe que en ciertas ocasiones criticaba escondidas muchas de las políticas y decisiones que tomaba su hermano. También criticaba la relación que éste mantenía con su esposa Josefina, considerándola una mujer poco digna para su hermano, además de que aquella unión resultó ser infértil, es por ello que José siempre tuvo la ambición de convertirse en el gran heredero de su hermano cuando éste falleciese, ya que era cónsul de Francia. Napoleón era consciente de la ambición de su hermano, pero le comentó que para ser merecedor de heredar su puesto en el consulado antes tenía que desempeñar una exitosa carrera militar como él, es por ello que José empezó a escalar puestos dentro de la milicia. En el año 1804 su hermano se convirtió en emperador de los franceses, es por ello que José recibió el título de príncipe, además de que obtuvo un puesto dentro del consejo real y del senado, pero aquellos cargos no fueron suficientes para él. José ansiaba ser reconocido como el heredero del imperio francés, pero su hermano jamás le reconoció como tal. Esto iniciaría una serie de tensiones entre los hermanos, ya que el emperador simpatizaba más con la idea de que el trono imperial francés fuese heredado por alguno de sus sobrinos. Como compensación, el emperador le ofreció la corona de Italia a José, pero éste se mostró muy dolido con su hermano y rechazó aquel trono. El príncipe continuó con sus misiones diplomáticas y su cargo dentro del consejo real, es por ello que su hermano confiaría en él para que participase en la gobernación del imperio cada vez que Napoleón se ausentase durante las guerras napoleónicas. Según se dice, José destacó como un buen gobernante y tuvo la libertad de cambiar ciertas cosas en la gobernación durante la ausencia de su hermano, quedando Napoleón bastante satisfecho con su participación en la gobernación del imperio. En el año 1805, su hermano le colocó a la cabeza al ejército francés que se encontraba en Italia, dirigiendo desde su cuartel general la invasión a distintos puntos de la península itálica. Las tropas napoleónicas tomaron con éxito el reino de Nápoles en el año 1806, gracias a que los napolitanos se rindieron enseguida y que la familia real de Nápoles había huido a Sicilia. Tras aquella gran victoria, José llegó a Nápoles donde organizó un gobierno provisional, aunque poco después su propio hermano le entregó la corona napolitana como agradecimiento por su participación en las conquistas de la península itálica, así que se convirtió en rey bajo el nombre de José I de Nápoles. Él quería ganarse al pueblo tras la desastrosa gobernación del anterior rey, Fernando IV Nápoles, el futuro Fernando I de las dos Sicilias, el cual era considerado un mal gobernante y que la esposa de éste, la reina María Carolina Gasburgo Lorena, era la que realmente gobernaba en Nápoles. José intentó ganarse a pueblo napolitano, mostrándose como un rey reformador y preocupado por sus súbditos, pero no contó con la simpatía de la nobleza napolitana. José siempre se ha tachado de ser un rey despreocupado, pero estos rumores han sido extendidos para dañar su imagen. En verdad, él se centró en la gobernación de Nápoles y copió muchas de las reformas que su hermano había implantado en Francia. También administró el mismo reino, además de reunirse constantemente con el Consejo Real. Él inició la construcción de orfanatos, hospitales, comisarías y escuelas, además de establecer el modelo francés en algunas instituciones públicas y en la milicia. José era un gran amante del arte y del conocimiento, es por ello que continuó con las mismas políticas que los anteriores reyes borbones con respecto a las academias y en las galerías de arte, además de organizar distintas excavaciones arqueológicas, establecer una educación pública y reformar las universidades para que el pueblo tuviese acceso a la cultura y al conocimiento. También él amaba el lujo, es por ello ya que establece una corte muy lujosa en la que invirtió mucho dinero, además de asistir bastante a menudo al teatro y organizar conciertos. José tuvo que pedir muchos préstamos e invertir dinero en su propia fortuna para poder llevar una vida llena de lujo y poder hacer las distintas reformas dentro de su reino, ya que las arcas reales están prácticamente vacías a causa de la mala gobernación de los anteriores monarcas, siendo con serado Nápoles un reino pobre. El monarca también se enfrentó a los distintos conflictos contra la nobleza y contra la iglesia, además de que sufrió varios intentos de asesinato, es por ello que tenía que estar continuamente rodeado de guardias reales que velaban por su seguridad. Este rey también invirtió mucho dinero en el mantenimiento de las tropas que defendían continuamente en su posición de la constante amenaza que llegaba desde Sicilia por parte de las tropas borbónicas que tenían intención de recuperar el trono para el destronado Fernando IV de Nápoles. El 10 de mayo de 1808 recibió una carta por parte de su hermano donde éste le ofrecía la corona española tras la dedicación forzosa de los reyes Carlos IV y Fernando VII de España, en la ciudad de Bayona, a lo que José aceptó de inmediato, abandonando tierras napolitanas para reunirse con su hermano en Francia. El 6 de junio de 1808, José fue reconocido oficialmente por su propio hermano como rey de España durante su estancia en la ciudad de Bayona. Allí se le presentaron a los hombres que serían sus nuevos ministros, además de que tuvo que jurar la constitución y prometer el respetar las costumbres españolas. El 20 de julio de aquel mismo año, el nuevo monarca llegó a la ciudad de Madrid y se encontró con que nadie se encontraba presente para darle la bienvenida, estando en las calles madrileñas completamente desiertas como protesta contra el nuevo gobernante. Su llegada a España transcurrió en plena guerra de la independencia española, es por ello que dos días después de su llegada se produjo la derrota a los franceses durante la batalla de Bailén, que daría esperanza a los españoles a la hora de levantarse contra el invasor. El nuevo monarca ordenó reforzar las defensas de la ciudad de Madrid, aunque él acabará huyendo de dicho lugar para refugiarse en la ciudad de Burgos. Ante aquella situación, el propio emperador Napoleón marchó hasta España junto a su gran ejército para establecer el control de los franceses en la ciudad de Madrid. José por regresar a la ciudad de Madrid el 22 de enero de 1809, pero una vez más su recibimiento fue muy frío por parte del pueblo español, el cual enseguida empezó a extender distintos rumores sobre el monarca. En un primer momento fue apodado como el rey intruso, pero después sería conocido como Pepe Botella porque se extendieron numerosos rumores sobre su supuesto alcoholismo, algo que se ha demostrado que es falso y que fueron rumores creados para liquidizarle y desprestigiar su figura como monarca. José estableció muchas de las políticas y las reformas que había implantado en el reino Nápoles, pero se encontró con un reino muy empobrecido como para llevar a cabo muchas de sus propuestas. Aún así fundó el Ministerio de Policía y distintas instituciones públicas, además de intentar fundar un museo de arte que debería haberse llamado el Museo Josefino, pero este no llegaría a finalizarse, aunque su idea sería posteriormente adoptada por la futura reina María Isabel de Braganza a la hora de apoyar la idea de fundar el famoso Museo del Prado. El monarca se mostró muy molesto con su hermano Napoleón porque pese a ser el rey de España, este no aprobaba muchas de sus decisiones y no le permitió dirigir su propio ejército. José no podía reinar libremente, teniendo que vivir siempre bajo el continuo control de su hermano, además de tener que lidiar con los distintos enfrentamientos que se estaban librando en tierras españolas durante la guerra e independencia, así que envió en varias ocasiones su carta de renuncia a su hermano el emperador, donde pedía el poder adhicar de su cargo como rey de España, algo que Napoleón se lo negaría, obligándolo a permanecer en el trono. Finalmente, tras las derrotas de las tropas napoleónicas ante los ingleses liderados por el duque de Wellington, Napoleón le entregó el mando al ejército francés en tierras españolas a su hermano José para que éste liderase las tropas que ya estaban bastante afectadas ante las derrotas por parte de los ingleses. Su vida matrimonial con Julia Claguy fue prácticamente inexistente. Ambos en un principio parecían felices y enamorados, pero la larga su ausencia de José hizo que los cónyuges hemosasen distantes y que su relación se basase en intercambiar alguna que otra carta entre ellos. Su esposa apenas pasaría una pequeña temporada en Nápoles cuando él se convirtió en rey de dicho lugar y tampoco llegaría a pisar suelo español durante su reinado en España, siendo conocida como la reina ausente. El matrimonio llegaría a tener tres hijas, pero tan solo dos de éstas, Zenaida y Carlota, llegarían a las adultas. Durante el tiempo que permaneció alejado de su esposa, José llegaría a tener numerosos romances con distintas mujeres, siendo considerado un hombre muy mujeriego. Es más, su hermano Napoleón llegaría a decir estas palabras sobre él. José ama demasiado el placer y a las mujeres. Sus amantes solían ser actrices y cantantes, aunque también alguna que otra noble y esposas de algunos altos cargos militares. Uno de sus romances más conocidos fue el que mantuvo con la escritora francesa Madame Estelle, pero cuando se convirtió en rey de España, mantuvo un sonado romance con la marquesa de Montehermoso, María del Pilar, Acedo y Sarriá, la cual fue su favorita por unos cuantos años. José llegaría a tener al menos tres hijos ilegítimos fruto de estos romances, pero se cree que pudo haber tenido más hijos fuera del matrimonio. El ejército de José quedó muy debilitado cuando su hermano Napoleón reclamó más de 15.000 soldados y altos cargos militares para que formasen parte de su ejército, quedándose el monarca español con un ejército muy reducido. El avance de las tropas inglesas por la península ibérica y la derrota a los franceses durante la batalla de Arapiles obligaron a José a tomar la decisión de abandonar el reino de España. Se dice que el monarca se llevó consigo numerosos papeles importantes, dinero en las arcas reales, joyas de la corona y objetos de valor. Mientras huía junto a su ejército, las tropas inglesas interceptaron su séquito y se libró la famosa batalla de Vitoria, donde quedó abandonado el carruaje del monarca en pleno conflicto, así que los ingleses pudieron recuperar algunos de los objetos y papeles que José quería llevarse consigo a Francia. Según se dice, el monarca se mostró aterrado cuando sus tropas fueron interceptadas por los ingleses, así que salió de su carruaje y se montó en el primer caballo que encontró sin jinete, consiguiendo así huir de la batalla junto a algunos soldados que le guiaron hasta la frontera con Francia. José abandonó una buena parte del botín que se llevaba de España, pero logró pasar la frontera con los bolsillos cargados de dinero y joyas que pertenecían a la corona española. Tras su llegada a Francia, él permaneció unos días en el castillo de Poyán y a finales de julio de 1813 se le permitió el poder instalarse en el castillo de Morteforten, que era de su propiedad porque tenía prohibido por su hermano regresar a París. El 11 de diciembre de 1813, José adicó de su cargo como rey de España y Napoleón firmó el tratado de Valencé, donde reconocía a Fernando VII como rey de España, devolviéndole así la corona que le había arrebatado en el pasado. Una vez calmada la situación, José pudo regresar a la corte francesa y se le entregó el cargo de ser el asesor de la emperatriz María Luisa de Austria, la cual era la segunda esposa de Napoleón, además de la regente del imperio francés durante la ausencia de su marido el emperador. José en todo momento intentó convencer a su hermano para que firmase la paz con todos los demás países a los que estaba enfrentado, ya que estaba viendo su inminente derrota ante el desgaste de las tropas francesas. Esto originó más tensiones entre los hermanos, porque Napoleón pensaba que lo que realmente buscaba su hermano era apoderarse del trono imperial. Tras la primera derrota de Napoleón en el año 1814, José consiguió negociar con Austria para poder enviar sanos y salvos a tierras austríacas a su cuñala emperatriz María Luisa y al hijo de ésta, el conocido Napoleón II. Después, él intentó ponerse al mando del gobierno provisional tras la dedicación de su hermano Napoleón y de su forzoso exilio a la isla de Elba, pero se le fue denegado, así que decidió también vivir en el exilio, instalándose en el castillo de Pryance, en Suiza. José buscó llevar una vida tranquila en tierras suizas, pero fue continuamente vigilado por el gobierno francés, incluso tuvo espías franceses infiltrados como parte del servicio de su castillo, para descubrir si él y su hermano Napoleón intercambiaban correspondencia secreta. En dicho castillo, se reencontraría con su esposa e hijas, con las cuales apenas había tenido trato en mucho tiempo, volviendo a convivir con ellas durante al menos unos meses. José no participó en la trama que hizo volver a Napoleón de su exilio para centrarse de nuevo en el trono imperial, pero sí recibe una serie de órdenes inmediatas por parte de éste, donde se le entregaba la misión de negociar con Austria el regreso de su esposa, la emperatriz María Luisa, y su hijo Napoleón II, aunque esta misión no pudo llevarse a cabo porque el emperador Francisco I de Austria se negó a devolver a su hija y a su nieto. José enseguida recuperó su cargo como miembro del Consejo Real y volvió a formar parte de la gobernación del imperio durante la ausencia de su hermano. Napoleón sería derrotado durante la batalla de Waterloo en el año 1815, donde volvería a ser obligado a vicar y a vivir en el exilio, pero esta vez en la isla de Santa Helena. Tras la segunda caída de su hermano, José decidió embarcarse hacia Estados Unidos. Allí adquirió una mansión a las afueras de la ciudad de Bordentown, en Nueva Jersey, además de gastar mucho dinero en decorarla y de comprar grandes extensiones de terreno. José consiguió tener una buena fortuna tras vender muchas propiedades y terrenos que había adquirido a lo largo de su vida, tanto en Francia como en Italia. Él viviría tranquilo en la mansión que se había comprado, dedicando mucho tiempo a intercambiar correspondencia con su familia y amigos. Cuando Enrique en los décimos de Francia se vio obligado a abdicar durante la Revolución de Julio, José pensó que era un buen momento para que su sobrino Napoleón II se convirtiese en emperador franceses como su padre, pero finalmente aquel sueño no se cumplió, ya que Luis Felipe de Orleans fue reconocido oficialmente como el nuevo rey de Francia. En el año 1832 se enteró de que su sobrino se encontraba gravemente enfermo, esto empujó a José a embarcarse hacia Europa. Su barco hizo una escala en Reino Unido y allí le notificaron la muerte de su sobrino Napoleón II, así que decidió no proseguir con su viaje e instalarse por una temporada en la ciudad de Londres. Allí llegaría a tener una agitada vida social con muchos exilios franceses y personas que asmean la figura del ya fallecido Napoleón Bonaparte. José se reunió con algunos familiares suyos durante su estancia en Londres, como por ejemplo con su hija Carlota y con algunos sobrinos suyos, como el futuro Napoleón III, llegando a discutir con la familia Bonaparte sobre quién sería el heredero tras fallecer Napoleón tras la muerte de su hijo Napoleón II. José pensaba que al ser el hermano mayor era sin duda el heredero de la familia Bonaparte, pero los otros familiares suyos pensaban que el heredero del fallecido emperador y del trono imperial debería ser uno de sus sobrinos, en especial el futuro Napoleón III. Tras no ponerse de acuerdo con su familia, decidió volver a los Estados Unidos, considerando su estancia en Londres como una gran pérdida de tiempo. En el año 1836 falleció su madre María Leticia Ramolino. Esta muerte la afectó mucho, también se vería medio afectado tras el fracaso que obtuvo su sobrino el futuro Napoleón III cuando intentó dar un golpe de estado, cortando con este todo tipo de relación porque consideraba que había manchado el honor de la familia Bonaparte con aquel levantamiento fallido. En el año 1839 falleció su hija Carlota a causa de un parto y poco después falleció su hermana Carolina Bonaparte, siendo ambas muertes muy sentidas por José. Tras estas pérdidas, él decidió regresar a Europa pasando primero una temporada en Londres. Él reclamaría parte de la herencia de la familia Bonaparte y los objetos personales de su hermano Napoleón, tal la muerte de su otro hermano Luciano en el verano de 1840. Poco después de esta nueva pérdida, José sufre un derrame cerebral que le paralizó algunas partes del cuerpo, teniendo que pase una larga temporada en los balnearios del municipio alemán de Bad Wittwald. Allí obtuvo una leve mejoría, pero no recuperó el movimiento total de todo su cuerpo. Un año después, el consiguió llegar hasta Florencia, en Italia, instalándose en la residencia de su esposa. Allí la pareja se reconcilió y volvieron a mostrarse felices. Es más, Julia le perdonaría sus largas ausencias y todas sus aventuras amorosas. José se vería afectado los años posteriores por varias apoplejías que le acabarían debilitando aún más, además de sufrir algunas infecciones de piel, falleciendo finalmente entre los brazos de su esposa el 28 de julio de 1844, a los 76 años de edad, en la ciudad de Florencia. Sus restos mortales descansan en el complejo de los inválidos de París, en Francia. José era sin duda un hombre de letras y de gran cultura, aunque intentó seguir los pasos de su hermano en la milicia, pero ambos eran muy diferentes. Napoleón destacaría por ser un gran estratega y un buen militar, mientras que José era mejor diplomático y político. Todos los hermanos Bonaparte vivirían bajo la sombra de Napoleón, consiguiendo así ocupar tronos y cargos importantes en Europa, pero si su hermano no hubiese destacado en la milicia, José seguramente hubiese sido un reconocido comerciante, político o abogado francés, pero jamás se hubiese sentado en ningún trono. Él tuvo la gran esperanza de que algún día pudiese heredar el trono imperial francés y convertirse en emperador como su hermano, pero Napoleón jamás le vería como su sucesor, pensando que le faltaban algunas cualidades para ello, como por ejemplo un gran recorrido militar. José ansió un trono imperial que jamás pudo conseguir, viviendo solamente a la sombra de su hermano, como el resto de los hermanos Bonaparte. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de José Bonaparte, espero que os ha usado esta historia y espero que a todos los que pedísseis que hiciese un vídeo sobre él también. Al inicio solamente he mencionado a las cinco primeras personas que hizo esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía estáis dada por petición de Irene Azuaje, Andrea Díaz, Silvia Cristina Monroy, Andrés González, Erika V, Jesús Ignacio Sánchez, Martín Tello, Doctor García, José Antonio Santana, Tania Pasquel, Spartan Play y Camila TH. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!